En Costa Rica están tras la pista de tres funcionarios de migración que lideran una red de trata de personas, que fue desarticulada recientemente con la captura de 29 personas que ingresaron al país al menos 100 inmigrantes ilegales. El Ministerio Público y los Cuerpos de Seguridad de Costa Rica ejecutaron una operación especial, en la que detectaron una mafia dedicada a legalizar el estatus migratorio de extranjeros de una forma irregular e ilegal que ingresaban al país. Es una investigación de aproximadamente dos años de ejecución, una labor en conjunto con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía Profesional de Migración. En uno de los allanamientos lograron rescatar a dos víctimas de trata de personas que estaban siendo sometidos a tratos crueles y a una esclavitud moderna, es decir, que los sometían a trabajos fuertes, sin dinero y los mantenían secuestrados. La Policía de Panamá colaboró con las fuerzas policiales de Costa Rica, logrando capturar 10 personas que operaban en territorio panameño, pero que tenían sus tentáculos en Costa Rica. La Policía Profesional de Migración, la Policía de Control de Drogas, el Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Control Fiscal, la Unidad Especial de Apoyo, la Unidad Especial de Intervención, el Ministerio Público, la Judicatura del Poder Judicial y además autoridades del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Denotando lo que hemos venido haciendo durante los últimos meses, que es el trabajo en equipo y el trabajo interinstitucional, el cual nos arroja resultados muy positivos. Los fiscales y policías decomisaron dinero en efectivo, joyas, equipo tecnológico con que falsificaban documentos, además vehículos y armas de fuego. El Ministerio Público solicitó a los tribunales orden de captura para otro grupo de funcionarios de migración que encabezaban la red de trata de personas en Costa Rica.